... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un especial de directo a la sierra... ...hoy nos vamos a hablar de cocina con el Che Sierra de Cádiz... ...la final del concurso desde Villa Martín... ...y es que como cada final nosotros siempre pues la retransmitimos... ...como hemos hecho ediciones anteriores, una sexta edición... ...cada año la verdad que tiene mejor acogida... ...y es que a lo largo de estos meses atrás hemos ido contando... ...cómo transcurría el Conche Sierra de Cádiz... ...en breves instantes ya estaremos en directo... ...como decimos a las 11 en punto de la mañana... ...que es cuando tiene previsto que empiece este concurso Che Sierra... ...y este año como cada año pues habrá distintas modalidades... ...se las recordamos cuáles van a ser las modalidades... ...que vamos a ver a lo largo de estas horas... ...de esta mañana en este directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...con esta final del concurso Che Sierra de Cádiz... ...tendremos la modalidad de tradición... ...que es una modalidad bueno de cocina tradicional... ...y que bueno que tiene muy bien acogida... ...en todos los puntos de la Sierra de Cádiz... ...tendremos concursantes de la muela... ...los clasificados de la muela... ...arcos de las fronteras representantes de Grazalema... ...y de El Bosque serán los participantes... ...en estos locales digamos que estarán... ...en la modalidad de tradición... ...en materia de innovación... ...tenemos una representante en Prado del Rey... ...Alcalá del Valle y Villa Martín... ...han sido los clasificados, tres clasificados... ...para la modalidad de sala... ...tendremos representantes de Arcos de la Frontera... ...dos representantes de Ubrique, Puerto Serrano... ...y también otro de Ubrique... ...por lo tanto dos de Arcos, dos de Ubrique... ...y uno en Puerto Serrano... ...y por último en modalidad de pastelería... ...también para los más golosos... ...tendremos representantes de Villa Martín... ...Puerto Serrano y Prado del Rey... ...así que mucho nivel... ...la verdad que lo hemos visto a lo largo de estos meses... ...con los distintos, con el desarrollo del concurso... ...en el que hemos tenido pues muchísimos participantes... ...de todos los rincones de la Sierra de Cádiz... ...y en definitiva... ...la gastronomía tan rica que hay en la Sierra de Cádiz... ...y lo pone a puesta... ...este concurso Che Sierra de Cádiz... ...que en breves instantes como decimos... ...estaremos ya en directo... ...para dar comienzo a este concurso... ...en el que ahora estamos teniendo... ...muy buena acogida... ...y lo vemos directamente con todos los participantes... ...y sobre todo para dar difusión... ...a la gastronomía tan rica... ...y tan innovadora que también hay... ...que mezcla la tradición y la innovación... ...con este Che Sierra de Cádiz... ...y ahora en breves instantes pues vamos... ...a irnos en directo como decimos... ...en este sexto concurso Che Sierra de Cádiz... ...que como decimos... ...va a haber muchísimos participantes... ...en la modalidad de tradición... ...cuatro... ...en la modalidad de innovación tres... ...en modalidad de sala cinco... ...y ya tenemos ahí preparado... ...y en la modalidad de pastelería... ...y ya tenemos ahí ya preparado... ...así que le vamos a dejar... ...como vemos con el sexto... ...la sexta edición... ...de la final del concurso Che Sierra de Cádiz... ...pues mi plato... ...es un bizcocho salado... ...de remolacha, queso... ...y está acompañado de hígado de cabrito... ...el por qué de este plato... ...pues porque... ...a mí me traen mucho... ...bueno yo compro allí el cabrito... ...en mi pueblo que es de la finca de las Micaelas... ...que los... ...vamos que tiene... ...hay una finca ahí... ...con unos cabritos ecológicos buenísimos... ...y... ...y siempre que me trae cabritos... ...me pregunta que si... ...que si quiero los hígados... ...porque nadie los quiere... ...y mi madre me dijo que siempre... ...antes pues hacían un aliño de hígadito... ...lo cocinaban y... ...y se lo comían con... ...cebollita y perejil... ...y entonces... ...a fin investigando pues... ...hay... ...algunos que le echan también remolacha... ...que lo acompañan de remolacha... ...y se me ocurrió... ...el aliño este de hígados y... ...y... ...y remolacha... ...entonces lo que he hecho es un bizcocho... ...que lleva queso... ...y remolacha... ...después... ...lo he... ...lo he acompañado del hígado... ...que está cocinado... ...con cebollita y vino dulce... ...y... ...una crema de perejil... ...porque también se le echa perejil a este... ...a este aliño... ...y nada más... ...espero que os guste... ...muchas gracias... ...bueno... ...joce... ...bueno... ...joce... ...bueno... ...ací... ...bueno Carmen... ...otra vez... ...otro año más... ...que se cierra de Cádiz... ...muy contenta de estar aquí... ...otro año más... ...ya... ...ya has tenido la oportunidad de ganar un... ...un premio una vez ¿no?... ...y otra vez aquí... ...y hoy nos trae... ...eh... ...remolacha y gozo de cordero... ...en innovación ¿no?... ...sí... ...sí... ...en innovación... ...los mismos nervios que otro año... ...o un poquito más tranquilo... ...no... ...más... ...¿más nervios todavía?... ...esto no... ...que están los nervios... ...sí... 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 ...que es una responsabilidad... ...y un... ...aunque nos lo pasamos muy bien... ...y tú... ...pero también te pasan mucho los nervios... ...¿que cómo se te ha ocurrido... ...el plato este?... ...pues... ...imagino que habrá dado mucha vuelta ¿no?... ...muchas... ...muchísimas... ...y... ...el año pasado participaste también en innovación... ...en tradicional... ...creo que fue ¿no?... ...el año pasado no... ...no participé... ...el anterior... ...el anterior... ...sí... ...en innovación... ...y has vuelto con el... ...con la remolacha y gozo de cordero en innovación... ...sí... ...no con nada... ...Carmen que tengas mucha suerte... ...nosotros ahora con Antonio vamos a probar el plato... ...y nosotros vamos a guardar nuestro veredicto... ...que seguramente va a estar muy muy bueno ¿vale?... ...muy bien... ...mucha suerte... ...y Hotel del Carmen en... ...Prado del Rey ¿no?... ...sí... ...Resaurante Hotel del Carmen... ...¿y quieres saludar a alguien?... ...que te están viendo ahora mismo a todo el mundo... ...tos tus paisanos?... ...bueno a mis padres... ...quiero saludar... ...y mandarle un beso muy grande... ...y tranquila... ...que te veo nervioso... ...tranquila que ya ha pasado todo ¿eh?... ...sí... ...por nada... ...bueno muchas gracias... ...vale... ...bueno Antonio... ...pues ya... ...ya hemos tenido el primer plato... ...hemos tenido un poquito de... ...de jaleo en este arranque... ...en este arranque ha sido... ...pero mira... ...ya los espectadores están viendo... ...la principal novedad de este año... ...antes que nada... ...que nos presentamos... ...que saludamos... ...que todo eso... ...que es que hemos ido toda la bulla corriendo... ...no, corriendo... ...me da culpa... ...acabo de llegar... ...a Hacienda del Rosalejo... ...me ha pillado todo lo que me podía pillar... ...en la carretera... ...así que vengo... ...un poquito justo de tiempo... ...pero que ya estamos en directo... ...11 y 6 minutos de la mañana... ...en una nueva edición de Che Sierra de Cádiz... ...y este año... ...yo me he cogido... ...al conseguidor de la TV... ...que es nuestro... ...compañero... ...Juan Manuel López Curro... ...para que este año... ...catemos... ...fíjense... ...vamos a probar ahora de él... ...vamos a probar el... ...vamos a probar... ...vamos a probar... ...dale, dale, dale... ...que vamos a probar... ...que este año probamos... ...bienvenido a todos los espectadores... ...nueva edición... ...del Che Sierra de Cádiz... ...que esto se tapa... ...que esto se tapa... ...las cosas del directo... ...las cosas del directo... ...los de llevamos a cámara... ...pégale ahí tú... ...pégale... ...pégale... ...yo voy a coger el micrófono... ...lo voy a tener aquí... ...porque ahora mismo... ...nos va a servir mejor así... ...tenemos nuestro Che... ...esto como queda entre nosotros... ...ayoma... ...como lo ves... ...ayoma... 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 ...ayoma, sí... ...nos han puesto cubiertos hasta... ...chulitos, eh... ...de color de oro... ...nos han puesto... ...como pega... ...como pega en boca... ...esto el... ...el... ...ay... ...aquí lleva... ...esto no lo he probado yo... ...pues que yo... ...dale, dale ahí mano... ...métale ahí mano... ...esto como para perdérselo, eh... ...el curro yo... ...oh... ...ya no, ya... ...hay humadita... ...el día del toro... ...nos pusimos pudo de cabrilla... ...y me lo han dicho mucho... ...hoy no vamos a poner pudo de comida... ...la verdad que es buenísimo... ...hay que felicitar a... ...a Carmen de... ...Mentamayo... ...está muy, muy, muy bueno... ...muy bueno... ...lo de dentro es como un... ...pate ahí, ¿no?... ...de hígado... ...hígado de cordero... ...del hígado del cordero... ...y lo de fuera yo lo veo como... ...una remolacha... ...como una especie de... ...caramelizado o algo de eso... ...que la verdad que no soy muy entendido... ...nosotros lo entendemos como ustedes... ...yo digo... ...lo que me guste... ...lo que no me guste... ...la verdad que me gusta... ...yo le he pegado un poquito más... ...pégale... ...mira, mira, mira, mira... ...se lo lleva... ...o Antonio lo prueba con nosotros... ...bueno que tal... ...pégale ahí... ...¿te atreves? ...no me atrevo, venga... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...nosotros que no nos puede preguntar... ...tenemos que nos gusta todo... ...esto no... ...esto no lo ven, eh... ...esto no lo ven... ...Antonio... ...una voz experta... ...que nosotros estábamos aquí... ...hablando de... ...de ese paté... ...de ese... ...¿qué dice Antonio? ...de cordero... ...está saboreando, eh... ...se está... ...está rebustando... ...está rebustando, eh... ...está rebustando... ...el primer plato de la mañana, ¿no?... ...qué interesante, qué interesante... ...no, me parece súper interesante... ...bastante... ...guapo, ¿no?... ...bastante bonito... ...y en boca, pues... ...bueno, presenta... ...mmm... ...ese hígado... ...esa remolacha... ...que es fresca... ...también tiene un sabor... ...terroso... ...interesante por el bizcocho... ...un plato muy... ...muy... ...arriesgado... ...para comenzar, eh... ...es una ganadora... ...de otras ediciones... ...es verdad... ...es verdad... ...es verdad... ...es una... ...una de las veteranas... ...y además decir... ...bueno... ...ya que estamos aquí... ...y que nadie nos está escuchando... ...ni viendo... ...que... ...por eso que en estos días... ...en estos días... ...que ya llevamos dos pruebas... ...eh... ...Carmen ha estado despuntando... ...en todas las pruebas, ¿vale?... ...entonces bueno... ...tenemos ahí un... ...caballo ganador... ...que bueno... ...se tiene que desvelar... ...es verdad que han pensado tempranita... ...la cosa y... ...a eso de la una y media... ...veremos cómo ha... ...cómo ha ido la mañana... ...lo remata Rafael... ...espero que lo paséis bien... ...como jugado... ...hombre... ...este año no lo vamos a pasar bien... ...no parte nada... ...este año no lo vamos a pasar bien... ...si nos ha puesto hasta plato... ...y es disfrutarlo, ¿vale?... ...nos ha puesto hasta plato... ...estamos desde... ...desde el inicio del Che Sierra de Cádiz... ...y vamos a comenzar antes con Antonio... ...pero es que... ...está que no le da la vida... ...la verdad que en ese momento... ...se han decidido a... ...llamar medios de comunicación... ...de radio y tal y cual... ...y el inicio de las once... ...ya ha sido muy complicado... ...pero ya la cosa está más tranquila... ...y voy a pasar con vosotros... ...pastante tiempo, ¿vale?... ...aquí estamos... ...aquí estamos para que... ...muchísimas gracias, ¿vale?... ...para que sigas probándote... ...tenemos por aquí también... ...tene dos para ti... ...por si quieres catar uno de los platos... ...porque este año no te veo en la mesa... ...para poderlo probar... ...no, no, ya, ya... ...ya tú tienes que tenería... ...hoy vamos a cuidar poca línea... ...bueno, la primera valoración... ...pues muy buena... ...muy buena... ...estupenda... ...yo me quedo con ganas... ...para catarlo... ...que me he quedado... ...esto es... ...leco... ...esto estamos en la... ...la degustación del menú de boda, curro... ...jajajajajaj... ...buah... ...yo lo digo la verdad, ¿eh?... ...exacto... ...es que me gusta todo... ...y yo... ...yo poder... ...mmm... ...eh... ...calificar algo me cuesta trabajo... ...pero reconozco que está bueno, ¿eh?... ...está muy bueno... ...está muy bueno... ...está muy bueno... ...fericitamos... ...fericitamos... ...ya el plato te podemos enseñar poco, Rodrigo... ...te podemos enseñar poco, Rodrigo... ...te podemos enseñar poco, Rodrigo... ...poco que hay que enseñar... Lo siguiente te lo enseñamos antes de probarlo. Ya este creo que no lo retiran y todo, ¿no? Ya no lo pueden retirar. Tenemos aquí alumnos de la escuela de las Minares que están haciendo. Bueno, pues esto ha arrancado. Esto está aquí ya... Esto ha arrancado. La sexta edición. Y la verdad que a diferencia de otros años parece que hay mucho más público que otras veces. Pues sí. La verdad es que hay bastante público. El día genial también. El sitio es maravilloso. La Hacienda del Rosalejo. Nos van a estar retirando aquí cubiertos y eso todo el tiempo. Y ahora que a lo que hace hay fresquito porque estamos a la sombra. Sí, es un sitio muy fresquito, muy agradable. Es un sitio muy agradable de estar al aire libre. Para nosotros pues es una experiencia nueva porque no hemos participado nunca en el Che Sierra de Cali probando los platos. Entonces este año vamos a intentar llevaros un poquito más a cámara. Ahora el orden de participación es de cada 15 minutos va un participante, un concursante. O sea que nos vamos a poner bien, ¿no? ¿Todo desayunado? Yo desayunado pero poquito. Poquito viendo lo que venía. Pues yo no he desayunado. Poquito viendo lo que venía. Yo no me ha dado tiempo ni desayunado. No me tomo un bañito de leche de más, tampoco es que a ellos me haya... Igual que yo, un cafelito. Y ahora después a las 11 y cuarto ya, ya estarán ya a punto de salir de cocina, viene Maide, parado de Arco, viene de tu pueblo, con un pollo de corral a la cazuela, dentro del concurso de cocina tradicional. ¿Cuántos son? ¿Son muchos curros los que tenemos? Bueno, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, siete, ¿no? Siete platos que vamos a degustar. Y tres pasteleros, creo que son. Ajá, perfecto. Bueno, pues como decimos, esto ha arrancado. Nosotros nos han visto acelerados. Pedimos disculpas por el inicio del programa. Hemos ido directamente al inicio del concurso. Porque es verdad que en otras ediciones siempre había un poquito de margen. Empezamos un poquito más tarde. Afortunadamente, también a petición nuestra, de recusión del mundo. Claro, que esto no... Y hablamos con Antonio Rojo, que es el organizador, vamos a matar este concurso. Que esto no se retrasara. Que no se retrasara y que fuera fluido. Y al parecer va en ese sentido. Fíjate cómo son las cosas, que esto comenzó como, bueno, un concursito en el que incentivar un poquito a los cocineros de la zona, a mostrar las bondades de nuestra comarca de la sierra. Y fíjate el relumbrón y el nombre que está cogiendo el Che Sierra de Cádiz, que estamos ya, pues, más que consolidados, que en otras comarcas se está estudiando cómo copiar. Creo que en las Andas estaba haciendo el Che de las Andas, creo que sí. O sea, que esto ha tomado un nombre. Esto va tomando un nombre y ya me lo siento a Antonio Rojo fuera de cámara, que esto ya se le está yendo de las manos. Me dice, Quillo, me dice, sí, como hablamos aquí nosotros por esta tierra. Quillo, me dice, me traigo esto de las manos ya, ¿eh? Y decía, porque estamos en pleno, en pleno, este fin nervioso. Y dice, yo el último año, el último año. Pero eso es como todo, ¿eh? Eso lo dice como todo. ¿Cuántos políticos hemos escuchado decir que no se presentan más? Bueno, no nombremos a los políticos que ya tenemos tiempo. ¿Cuántos decimos? El último, el último. Pero nada, lo contrario. Yo ya no vengo más, yo ya no vengo más, ¿no? Bueno, pues eso, este ha arrancado. Nosotros, desde Canal Sierra de Cádiz, estamos desde el inicio de este concurso. Mira, nos van a dar incluso otro micrófono para que estemos aquí con... Que también ha arrancado por otro micro allí para el cocinero que vaya hablando. Para el cocinero, para el chef. Para que podamos ir escuchando, incluso, si es necesario, pueden poner uno que tenemos nosotros. Que van a poner allí y... Nos apañamos con uno. También tenemos que decir que han tenido la diferencia de pinchar nuestras señales, y la gente viendo en nuestras señales, tanto por teléfono como por redes sociales, y estamos hoy llamando a todo el mundo lo que es el chef y la de Cádiz, que nos da un poco la gente que ve. Sí, por supuesto. Y en riguroso directo. En riguroso directo. Rigurísimo, vamos, que podemos decir que el cordero que hemos probado está lo derreando. A las 11 y cuarto de la mañana que ya hemos empezado con ese corderito, remolacha, hígado de cordero. ¡Guau! Y lo que viene ahora, ahora creo que viene el pollo de corral en la cazuela. Fíjate, hemos cambiado animales, pero a tanto de bueno. Habíamos dicho que había como una especie de paté dentro del hígado, y yo ya estaba hablando de un bizcochito exterior, y a nosotros lo ha definido como un bizcochito, ¿no? Nosotros hablamos, lo decimos a los que nos están viendo, que nosotros, la verdad que de cocina lo que entendemos es probarla. No hay más, no hay más. Pero... Todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Programita, visitando nosotros los bares, los restaurantes y demás. ¿A qué estamos, Corre? Hombre, pues no es mala idea. Así me voy a poner yo dieta. A Corre no le hace falta la dieta, a mí sí, pero... Lo que dijiste, cuéntame, Antonio, y es verdad que... Cada vez más el público que viene, que estamos viendo detrás de cámara, que cada vez, son las once y cuarto de la mañana, que está a punto de salir el segundo plato, está... Hay mucha gente. Hay mucha gente llegando cada vez más gente. Sí, yo creo que familiares de cocineros, no de los restaurantes... Ten en cuenta que para... No termina de ser un sitio abierto al público, que no es que se diga, pues puede venir todo el mundo para esto. No, pero para el mundo de la cocina, aquí, sobre todo la Sierra de Cádiz, es un... aparte de un revulsivo, es un incentivo, ¿no? Claro. Hombre, el que gana, pues... Esto, muchos de estos platos están en carta, otros no están en carta, pero se ofrecen de manera excepcional, entonces, aunque ya iremos preguntando, una de las formas de probar estos platos que ustedes ven aquí, de, por ejemplo, pues... Acabamos de ver a carne en tamayo, pues... En el hotel-restaurante El Carmen. Ahora van a venir El Parador, que se puede. También se valora el trabajo de... De los camareros. De los camareros. Que cree que está el camarero de Zuzana, que también lo valoran el jurado, y está ahora mismo descorsando una botella de... De Cuadri de Barbadillo. Está presentando... Está explicando Antonio. Y demás. Yo le voy a decir a los compañeros, a ver si nos colocan... Nos colocan... Ya, 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 los documentos los compañeros tenemos el micrófono. Y está aquí, está todo el doce. Se puede llevar este micrófono al micrófono. Claro, colocarlo allí, que escuchemos, que nosotros nos apañamos. Dame ese micrófono. Esto es el directo. Estamos en el discurso directo. No pasa nada. Es que una de las partes del concurso es el maridaje del vino con... El maridaje del vino con... Con el plato. Pues sí. Y ya están los jurados, el jurado oficial, nosotros, ¿eh? Nosotros somos probadores, ¿eh? Cuidado. Nosotros no valoramos nada, de hecho, yo creo que nosotros... Nosotros no probar. Y decir, y ahí está ya May. Mira, vamos a escucharla, ¿no? Aquí nos traen el plato. Lo mostramos a cámara. El plato no vea. El plato tiene la pinta ahora cuando Rodrigo pueda con nuestro compañero verlo. Bueno, vamos a probarlo hasta que no lo vea. Pues sí. Vamos a... Y cuando hable ella, pues nosotros nos callamos. Antes nos ha podido ansia. ¿Qué tal? Vamos a dejar que curro, que no coja a Rodrigo. A ver, escuchamos a... A May. A punto. Pues, a ver, mi compañera os va a explicar el proceso del plato, ¿vale? Ella se va a encargar de explicar la elaboración. Pero a mí me gustaría matizar algo, independientemente del plato. Y es que, bueno, yo empecé este concurso haciendo un homenaje a mi abuela y he decidido cerrarlo haciéndole un homenaje a mi abuela. Y creo que con esto a la mía y a todas las de todos nosotros. Es un plato, bueno, pues que está cocinado a la vieja usanza. He desenfundado la olla de barro. Y, bueno, pretendo recalcar aquí, pues bueno, más que nada como la tradición manda, ¿no? Donde vemos perfectamente los ingredientes y podemos diferenciar cuando lo estemos degustando en la boca que tenemos, que estamos comiendo, claro. Entonces, pues nada, espero que os guste muchísimo y que, por favor, la tradición de cocinar como antiguamente, que no se pierda, que vale mucho. Buen provecho. Espero que os guste. Bueno, pues plato presentado. Bueno, todavía no nos han presentado el proceso, pero May ya ha dado a conocer al jurador plato. De hecho, el jurador ya empieza a catarlo. Ahora nosotros lo cataremos también y cuando venga May le preguntaremos cómo ha elaborado el plato. Sí, pero estamos pendientes de que Rodrigo lo coja, que después nos echa la bronca. Sí, después nos echa la bronca porque nos coja el plato. Aquí está el plato. Por ser ansioso, por ser ansioso. Mientras mi compañera termina, bueno, os comento que es pollo de corral. Hemos utilizado el contramuslo para que todos los platos fueran iguales. Bueno, pues el jurador, pues está ya... ¿Te ha gustado? ¿Puedo hablar la camarera? Bueno, mi nombre es Susana y como bien ha dicho mi compañera, es un pollo de corral con una cazuela de barro con unas patatas panaderas. Yo he marinado el vino cuatro distintos porque creo que le vendría mejor a la carne. El vino está hecho con uva de tempranillo y tintilla. Está hecho en una barrica de roble durante once meses. Tiene un sabor en boca de frutos rojos con un toque de vainilla y regalín. Se cae. En boca suave y poderosa. Se cae. Pues listo. Si mi compañera quiere explicar algo más. Nada, que disfrutéis igual que lo he disfrutado yo al cocinarlo. Bueno, el pan es un pan moreno de mi pueblo. Lo ha hecho un chico especial para vosotros. Y el aceite de oliva es de albera, del salado. A vosotros. Bueno, pues presentado el plato. El plato ya, nada más con la presentación, se hace la boca. Ya, porque algo hay más pollo de corral. Ahora esperemos que venga, que venga May para acá. Creo que vendrá en un momentito. Aquí a explicarnos más o menos cómo ha sido la elaboración del plato. Con un romero, ¿eh? Con romero, con de romero. Ahí está, está yendo a hacer la foto pertinente May y estamos deseando que venga ya y va a probarlo y para preguntarle cómo ha elaborado el plato. Enseñarlo sin que se caiga, que es difícil. Espérate, espérate, curro. Déjalo que caiga así un poco. Que nos va a ser difícil. Voy a utilizar un tenedorcito porque si no, se nos va a caer. Para que podáis verlo desde casa. Este pollo. ¡Oh! Madre mía. Curro. Vamos a sentar aquí a la cocinera por lo menos unos minutos con nosotros. Con permiso. Siéntate con nosotros. Que decías que esto es un homenaje a tu abuela. Y a todas las abuelas. A todas las abuelas. En especial a las mías, claro. Y te vas a ir recordando el día más de domingo pasado. Por ejemplo. Bueno, ya nos has explicado un poquito el plato. Ahora vamos a ver nosotros qué nos encontramos. ¿Qué tal la experiencia, May? La experiencia ha sido única. Muy bonita. Muy gratificante. Lo principal. ¿Tú te sientes a gusto con el trabajo realizado? Hombre, por supuesto. Porque independientemente... Es la primera vez que participa, ¿no? Sí. Pero independientemente de qué guste más o guste menos, la cocina es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Me gusta mi trabajo, afortunadamente. Y entonces, bueno, pues he disfrutado muchísimo al hacerlo. Y más al desenfundar mi ollita de barro. Además, vienes con Susana, que es la camarera, ¿no? Sí. Somos compañera, trabajamos las dos en el Parador Nacional de Arcos y ella es la que viene acompañándome. El Parador que tiene un restaurante abierto al público, podemos decirlo, no solo a quienes se hospedan allí. Y no sé, supongo que no forma la parte de la carta, pero quién sabe, ¿no? Sí. Bueno, pero hay platos muy similares. Sí. Sí, sí. Seguimos trabajando el tema de, sobre todo, la sostenibilidad, ¿no? Con el tema de los productos cercanos de la zona y, bueno, hay platos muy tradicionales. Imagino, imagino que, es decir, a algún cliente que quiere pedir este plato porque le guste, porque le llama la atención. Que se lo hagamos sin problema. Encantada. Nosotros vamos a probar ahora. Muy bien, buen provecho. Y te advertimos que nosotros nos gusta pa hoy. Esa, estupendo. Menor marco me que tengo yo, imagínate. Estupendo. Muchísimas gracias. A vosotros. Por haberme acompañado. Suerte. Muchas gracias. Muchas suerte. Y ya es un logro la primera vez que participas en esta edición del Chef de Red. Pues sí. De llegar al final. Ya es un logro, ¿eh? Pues sí. Ya es un logro, ¿eh? Pues sí. Y perdona, Antonio, el ambiente de camaradería que también tienen ahí los participantes, eso va a ver, ¿no? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es como si hiciéramos una convivencia entre compañeros y aprende, te diviertes. Es muy gratificante, la verdad. Es un sector que en ocasiones es ingrato. Lo digo para los comensales, para la gente que visita los hoteles, los restaurantes, que tengáis en cuenta lo duro que es el trabajo de estar ahí. Que cuando otro se divierte... ¿Estoy trabajando? Estamos aquí trabajando para... Entonces, hay que tener esa empatía con la gente de bares y restaurantes que no siempre se tiene. Pues sí, pero bueno, que igualmente, aunque ellos estén disfrutando y nosotros trabajando, lo hacemos con todo el trabajo. Y también disfrutáis... También disfrutamos de lo nuestro. Muchísimas gracias, Maika. A vosotros. Y le he quedado a tener las gracias a Susana por haber... Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Buen provecho. Vamos a probarlo. Es que eso es lo bueno de este año. Yo dejo que empiece nuestro compañero curro. Bien, por aquí. Yo creo que va a tener que utilizar el tenedor, porque es el cuchillo, el cuchillito, ¿no? O como. Ahí un poquito. ¿Tú te crees que esto se puede? Yo me ponemos que me acuerdo que es esto. Un poquito de pollo, patatita, lo vamos a poner nosotros. Luego, ¿no me voy a poner púho? No, eso. Yo no sé si me guste más el cordero o el pollo, pero aquí está bueno todo, ¿eh? Es tradicional. Es tradicional. O sea, innovación. Voy a probar la patata. ¡Mmm! Eligiendo el menú del aniversario de cada silla, Maika. Ahí es más. Pruébalo tú ahora. Ah, me toca, ¿eh? Porque la verdad que, digo que a mí, el espacio que tengo es que me gusta todo. Tenemos mala boca, ¿no, curro? Aquí se nota el huececito de esta parte del pollo. Yo lo voy a probar. A ver. ¡Mmm! Lo estoy estiriendo. Madre mía, qué bueno está esto, ¿no? Es que es que ni nada malo. Yo creo que los malos somos nosotros. La patata. ¡Mmm! ¡Oh! Yo le decía ayer a mi amigo Luis que mañana me he harto de comer con el curro y que decía, ¡Ay! Eso no me lo pierdo. Luis, un saludo. Eso no me lo pierdo. Y es verdad que hace bien no perdiendo ese boquillo. Esto hay que pegarlo. Bueno, estás perdiendo la... No, pero no ir a cualquier restaurante de esto. Por ejemplo, al Parado, que es decir, Luis de Arco, puede ir al Parado y pedir este plato. Porque la verdad que... Es una delicia, es una delicia. Yo lo voy a pegar al curro. Yo con majitud. No, claro, cuando yo uso el técnico, cojo yo otro... No, le digo una segunda ronda, en la primera... No se vea. Los pido perdón, ¿eh? Que estamos aquí medio comiendo y medio hablando. Es todo profesional, ¿eh? Esto nosotros casi ni lo estamos disfrutando, burro. Casi ni lo disfrutamos. Mira, pues ya. Qué maravilla. Vamos llevando con lo que antes había 10 de 8. Qué maravilla, ¿no? La verdad es que se ve lo que nos decía, ¿no? Ese sabor tradicional, porque aquí en el plato vemos unas verduritas, ¿ves? Unas verduritas por aquí. Me parecen... No sé si son canónicos o algo así, ¿no? Pero yo, la verdad que Antonio que flipo... En la presentación ha utilizado el Romero, que a mí me ha ganado ya con eso. Que yo flipo con... Con Sabra de la Sierra de Cádiz, yo flipo con la originalidad, con la gente que hay, con la capacidad que tiene la gente aquí de la Sierra de Cádiz de hacer cualquier cosa, de hacer cualquier... Ahora bien, por ejemplo, se han cantado el tema de cocina, pero en cualquier tema de cualquier cosa que hagan, en pintura, en tecnología... Estamos despuntando que quiere o no quiere, ¿eh? Esto hace ver lo que... Abril, lo que nos decía Curro, que a lo mejor se habla de nuestras zonas, se habla de una zona más tradicional en cuanto a la comida, no con tanta innovación, no con restaurantes tal como a lo mejor se conocen las grandes ciudades, y que va, todo lo contrario, el Che Sierra de Cádiz nos ha ayudado a ver eso, ¿no? A descubrir pequeños restaurantes en menaucas, en el bosque, en cualquier rincón de la sierra, ¿no? Ahora es detenible, en cualquier pueblito de la Sierra de Cádiz, hay rincones con encanto, un rincón con encanto donde se degustan los mejores platos, se prueban cosas que dices tú, esto no va, esto lo puede, por ejemplo, en un Cádiz, en un Sevilla, en un Merez, no, no, y lo hay aquí en la tierra, no, por supuesto, y lo encontramos en nuestro entorno. Hemos probado este pollo de corral a la cazuela, luego nos viene otra cocina tradicional, flor de arcachofa con aboy y conejo, Aube, 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 aceite de oliva virgen extra y conejo, Diego Tirador, Diego Guerrero, y yo estoy viendo a Fernando, el Mestre, que está preparado para el tema del maridaje, ¿no? Pues sí. Y hay también que recordar que están colaborando en la escuela de cocina de Elías Alminares, de la escuela de Antonio López, o uno de los profesores, y están aquí ellos también, aparte de que están colaborando, están también aprendiendo en lo que en realidad es el trabajo de mesa. Bueno, pues el plato ya no lo podemos enseñar, porque lo hemos dejado. ¿Ahora es cuando no lo podemos enseñar? Porque parece que ha estado aquí... Ya, los pollos, los pollos. Pero la verdad es que los dos que hemos probado hasta ahora, están espectaculares, nosotros no valemos pan jurado, yo creo que por mí era un montón. Y siempre va a los otros, ¿eh? Y siempre va a los otros. Y nos quedan tres putres, por eso no somos nosotros... ¿Cómo no lo deja de meterme mío? No, no, y además yo no sería nunca jurado, y te lo digo en serio, yo nunca sería jurado de un concurso de cocina, porque es que yo no sé quién ganaría. Seríamos buen jurado, porque buscar matices es difícil. Yo sí os digo que hemos visto esa cazuela, hemos notado esa cazuela, ese sabor a de siempre. Yo os decía, hay unas verduritas por aquí, que estamos viendo los pimientos, pimiento verde, pimiento rojo, que tiene aquí los restos, la carne tiene ese sabor a siempre, a ese guiso tradicional. ¿A pollo de campo? La patata está genial y le viene genial. Súper tierna, tiene una textura, como dicen los entendidos, que tiene una textura que se deshace en boca, está buenísimo. Además, hay que ver que, hay que decir que esto que, a partir de la sexta edición, no es que esté consolidado, que está ya más que consolidado, y como tú dices, esto empezó como un pequeño experimento, por decirlo de alguna forma, un experimento, y ya se ha hecho una cosa ya grande. Sí, la verdad es que sí. Y que ayuda, que ayuda a los restaurantes, porque nos está ayudando a conocer esos sitios, esos rincones, y lo decimos, hay muchos platos de esto, que todavía no están en carta, pero que es verdad, que cuando tienen el éxito, ganan, por ejemplo, a mí, no lo sé, sin saberlo, San Diego Mirador, me suena que es el propio Diego Guerrero, pero ahora le preguntaremos cuando lo tengamos aquí, pues si con su flor de arcachofa, de aove y conejo, consigue premio, seguramente eso irá a carta en breve, si no va del tirón. Tened en cuenta que, las personas que participan, o están trabajando, o están trabajando en el restaurante, o en catering, y si gustas, pues de alguna gente lo meterán en carta. De hecho, fíjate, hoy están representados, aunque ha habido muchas más ediciones, muchas más gente, en el inicio de esta edición, pero hoy en esta final, están representados restaurantes del Carmen, Emparador de Arco, San Diego Mirador, Catering La Serrana, Catering Alpresa, Grasarema Los Alamillos, y 20 años. Hay casi todos, hay un pueblo de la Sierra de Cádiz, con lo cual, esto indica que, en todos los pueblos hay un árbol, hay referencias gastronómicas. Aquí están preparando la mesa, para el tercero de los platos de esta jornada, bueno, lo dejamos, que ahora nos lo retirarán, yo hasta he manchado la hoja, por favor. La hoja limpia, eso es lo menos, como decir vulgarmente, es manchar la hoja y llenar buche, ¿no? Pues está por eso, lo que yo no sé, una cuando volvamos, ¿cómo comer con nosotros? Tendrás que tomarte un far de fruta, ¿no? Mira, esto es un menú degustación, algo también podemos pensar en eso, porque a lo mejor, este chiel Sierra, también le falta, que haya un día, en el que puedan venir los comensales, ¿se lo vamos a dejar la idea a Antonio Orozco, ahora cuando lo pillemos? No le des idea, a Antonio Orozco, no le des idea, que Antonio Orozco, consiguiar las atrapas, y las hace. Bueno, lo encontré, la última vez que me lo encontré, en un concurso de cocina, estaba en las sopas cocidas, porque le debía a Martín, y estaba allí el tipo, un poco contento, porque es verdad, porque independientemente, cuando tú estás en este tipo de concurso, siempre te tiras tu tierra, y la sopa cocidas, más que aparte de lo que es la sopa, lo que es la sopa en sí, es la tramoya, preparamos la comida, nos juntamos los amigos, nos tomamos una cervecita, echamos un ratito, hablamos, y estaba Antonio en su sarsa, ¿eh? La verdad es el día del toro, que una mujer nos puso allí su sopa, yo digo sopa, porque es como va a suelar a lo nuestro la sopa, con su cucharón, ese que tú decías, cucharón, y paso atrás, hay difícil paso atrás, es eso, al final la gastronomía también nos une, también nos une, que esto comer nos gusta a todo el mundo, y más si está bueno, digo que llevamos dos platos, y yo ahora mismo no sabría cuál de los dos coger, honestamente no lo sabría, más por categorías diferentes, nosotros tratamos de llevar un poco, lo que percibimos en los sabores, pero quiero recordar, bueno, quiero recordar, que nosotros no participamos en la elección de los platos, nuestros comentarios son totalmente ajeno a la regredión, de hecho ni lo escucha, ni lo escucha el jurado, el jurado, y nosotros tampoco oímos al jurado, y hablando de cocina tradicional, que se calienten ellos, nosotros lo formamos, hablando de cocina tradicional, ayer, ayer lunes, comí una lenteja en casa de mi madre, como se dice simple, purgamente, bueno, purgamente, la verdad, como lo de tu madre no hay nada, y todos nos lo decimos, y que estaban de muerte, yo creo que viene al concurso y gana, escucha, ¿sabes qué me pasa a mí con eso? Me pregunta, precisamente esta mañana se lo decía a una persona, y me preguntaba, yo como todos los días normal, y dice, en el mes de los bares nuestros, y la gente me dice, que yo como todos los días de bar, y yo, que es mi hermano, el hermano, el sindicato, cocina a mi madre, y yo te digo, entonces me entero, y digo, que tiene hoy las papas con chocoyó, voy para allá, que tiene las arboticas, vaya voy, que al final estoy comiendo todos los días en casa, de mi madre, no hay que comer a mi hermano, que yo vea, que mi madre tiene 89 años, y soy un potaje de lenteja, y me dice, niño, vente para acá, que vas a comer lenteja, y no vea el plato, que no se lo sarta, que un lenteja con tu suave, con tu churrito, y tu madre, un poquito más, Juan Manuel, un plato, un plato reposando, tu madre no te dice curro, no, madre dice, Juan Manuel, madre dice, Juan Manuel, poca, no, hay un poquito, pero vamos, a mi igual, una cosa que otra, tampoco, Juan Manuel, o un poquito más, un poquito más, venga, ¿quieres más? no, ya parece que, me comentan los compañeros, que parece que ya, que ya viene, otro plato, ya se está preparando, esa flor de alcachofa, pero bueno, yo veo ahora mismo, a Almetre, a Fernando, preparando la mesa, entre que eso, y que el plato llega, suele quedar un poquito, pero lo decía, la propia May, decía, el sabor de, de las abuelas, y en este caso, pues curro, lo reivindica con ese plato, de su madre, que el año que viene, lo vamos a traer, otro día, que te digo que, madre, y seguramente cualquiera, que le pregunte por aquí, te va a decir, como mi madre no cocina nadie, exacto, es que es nuestro sabor, es que es algo que tú, que tú, que tú, que tú, yo me preguntan, y vuelvo a lo que te decía, ahora me dicen, bueno y sindicato, ahora mismo, que ofrece, o a mí como sindicato, ningún sitio, pero claro, yo debo de reconocerlo, habrá gente que vaya, y dirá, pues mira, esta cola de toro, no es la mejor que he probado, para mí sí, porque es que es la de mi madre, entonces, es verdad que ese es el sabor, nuestro de la infancia, de niños, que es nuestro sabor, aparte te puede gustar, otro más, o te gusta menos, pero es el sabor que tú, has mamado, todas comidas de pequeñas, de que tienes 5 o 6 años, tienes uso de razón, estás comiendo esas lentezas, esos garbanzos, esos fideos, ese buchero, todo, tú puedes probar otro, que lo pruebe, y dice, uy que rico, que rico, como el de mi madre, ninguno, como el de mi madre, ninguno, eso lo digo yo, lo dice tú, lo dice todo el mundo, que es así, es que es el sabor que buscamos, unas croquetas, y las croquetas que mi madre, no las hace nadie, claro, y otro dirá, pues las que hacen las miel, pues son tus mejores, espectaculares, bueno pues esto, el día 9 que estamos, ahora que acaba de pasar, el día de la madre, pues estamos haciendo, una reivindicación, por esas comidas de las madres, un homenaje, a las que mandamos, un aplauso, a todas las madres, que están ahí siempre, al pie del cañón, y que siempre, nunca falla, y cuando necesitan, los hijos necesitan de ellas, siempre están ahí, o que las madres después, cuando vienen los nietos, como yo digo, es la casa de Dios, es donde van, todos los nietos, hombre, las madres, luego como abuelas, no te cuento, hacen de segunda madre, o si no a veces de primera, de primera, no te cuento nada, y llegando cada vez más gente, cada vez llegando más gente, porque están detrás de cámara, no se puede ver, me imagino, y me imagino también, que dentro de un rato, cuando van llegando, las dos y media, a las una, que ya se vaya acercando, la hora del veredicto, empezaron a aparecer, las autoridades, y todo esto se va a hacer, de la, pues sí, porque esta edición, vuelve a estar, en Rosalejo, en Rosalejo, en Villamartín, ha vuelto aquí, el año pasado, estuvimos en Tesorillo, Tesorillo Narco, al final, también, hay una especie, de movimiento, de la organización, pero es verdad, que está muy vinculada, a este sitio, a Rosalejo, yo creo que, como dice el otro, no se coincide, de ningún turista, me puedo equivocar, porque ha nacido aquí, no se coincide, el, 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 el Rosalejo, eh, que más las instalaciones, son estupendas, magnífica, un sitio magnífico, estamos aquí, como tú dices, súper fresquito, un día que, que caluroso, un día que es caluroso, pero aquí, a pedecer, porque aquí está fresquito, tenemos también el agua ahí, y, la verdad, la verdad es que sí, bueno, pues estamos en este chiesi, Radecal, y para quien se esté incorporando, ahora mismo, 11 y 38 minutos, de la mañana, 12 minutos parece ya, Diego Herrero, no vamos a hacer una, una pausa para la publicidad, ahora, porque, porque, esto va a continuar, entonces vamos a intentar, eh, eh, y adaptarnos un poco, a la dinámica del concurso, que, que deben de entender, que el concurso no es un programa de televisión, o sea, no tiene nuestra, nuestra dinámica, nosotros no marcamos, los pautas, ni marcamos los tiempos, los tiempos vienen marcados por ellos, nosotros simplemente, lo que hacemos, no hacemos eco de lo que está pasando. Intentamos organizando, así que, si os parece a los compañeros, lo, lo digo también para que se, se enteren en realización, que tenemos ahí a nuestros compañeros, Jesús y Javi, como siempre, eh, aquí en, 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 en Rosalejo, estamos con, en las manos de, de la experiencia de Rodrigo, también tenemos hoy a José con nosotros, y, y Curro, y un servidor aquí hoy, de sufriente, hoy estamos de, de sufriente, de sufriente con la barriga, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo terminar el día. Ya está, ya está el, 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 sirviendo la, el vino, que es un vino pastoral, como lo, lo he visto al pasar, con lo cual nos indica que ya está a punto, a punto de venir ya Diego Guerrero. Pues, pues eso es lo que os decía, es que después de Diego Guerrero sí que intentaremos hacer una primera pausa para la publicidad, muy cortita, porque esto va muy rápido, y si no entretenemos mucho, pues no, nos vamos a perder. Aquí el que, el que se duerme, se queda ya... Lo lleva a corriente, lo lleva a corriente. Aquí no. Bueno, eh, pero de momento, ya, ya digo que esa es la dinámica que estamos... Y decir que después, hay, tres, pastelero, insisto, hay tres pastelero. Eso no lo tenemos aquí en el... No, pero no, no te preocupes, ya nos traerán la chuleta, yo no lo sé, pero no lo sé, yo lo sé ya. No nos traerán la chuleta y nos dirán quién son los paseros. Yo creo que, creo que sé quién son, pero bueno. Ya te han enterado tú, ¿no? Curro ha... He viseado, he viseado, he viseado, he viseado un poquito y sé quién son. Yo hay que decir que llega un, justito no, lo siguiente, pero Curro lleva aquí ya un rato viseando, y ¿qué has visto por ahí? ¿Estás medio en cocina o qué? Está en cocina, y he visto la verdad la armonía que hay en la cocina, ¿verdad? Que hay buen ambiente, que hay buen rollo. Sí, la verdad es que suele haber buen rollo, buen ambiente, y es eso al final, bueno, también esto da lugar a colaboración entre instalaciones, entre restaurantes, entre profesionales, se aprende un poquito uno de otro, el otro de uno. Y ahí veo ya, creo que viene ya, que viene, que viene, que viene como, eh, Diego Guerrero, que vino para acá. Esa flor de arcashofa, de, con, aceite de oliva virgen, y conejo. Que queda, todavía, arca, arca en, el, el, el camarero que está sirviendo, ahí está ya, y ahí está ya. Perde, le vamos a decir, el compañero, Diego, Diego está, a ver si no nos va a enterar, y ahora se está colocando el micrófono, lo vamos a escuchar. Bueno, pues, buenas tardes de nuevo. Yo os presento hoy, un conejo en salsa, como toda la vida, en una flor de arcashofa, que la he, previamente cocido en brandy, y, en brandy, y luego, bueno, la vamos a acompañar, con unas papitas, cocidas, en brandy también, y lo hemos matizado ahí con, con una pequeña, con una cremita. Diego, Diego, Guerrero. Espero que os guste. Guerrero, es cuando hable, ¿no? ¿Listo? 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 Bueno, como mi compañero, he dicho hoy, soy Fernando García, vengo de Arco a la Frontera, de la Terraza del Paseo, restaurante que regento, y soy el Metriayé, ha hecho un conejo, al brandy, en flor de alcachofa, con una crímica de, de zanahoria, y unas patas rígidas, y hoy le hemos decidido, el mariaje, más o menos por, con una manzanilla pasada, a la pastora de Barradillo, que al tener unas notas avellanas, y un amargor que tiene al final, le vendría, muy bien al conejo, y a una manzanilla, que casi, casi roza, ser amontillado, espero que la disfrutéis. Ya han presentado el plato, ya han presentado el plato, y ya están ahí, en el photocall, y ahora va a venir para acá, Diego Herrero, y nos va a hablar un poquito, de lo que ha presentado, y nosotros vamos a probar, y nos vamos ahí, a un poquito a público, es que nuestro plato, lo fotografían para subirlo, ahí está, y están allí, y viene para la calle, Diego Herrero, pues sí, vamos a escuchar a Diego, que está aquí, con nosotros, Diego, ¿qué tal la experiencia? La experiencia, como todos los años, perfecta, muy bien, muy bien, aprendiendo, como siempre, y de los compañeros, de la gente que viene este día, tan especial, y bueno, que eso, para mí, es lo principal, ¿no? Vamos a salir de dudas, Diego Mirador, ¿dónde es? Es la muela de Argodonales, de Argodonales, mucha gente se cree que confunde, porque hay varias muelas por ahí, y se confunden, y me viene con Fernando, que es de Arco, ¿no? Efectivamente, entiendo lo de San Diego, el restaurante propio, Diego es el sufriente autónomo, es... Efectivamente, pero, ¿dice por lo de San? ¿Por lo de Santos, o por lo de San Diego, o... Bueno, lo de San no era por mí, pero bueno, ya estamos, llevamos ya nueve años, en la muela, y afortunadamente, bastante bien, ¿no? Es un claro ejemplo, de lo que tú y yo estábamos hablando, de que un rinconcito, como la muela, una pedanía, donde la gente puede decir, no es el sitio, para encontrar una gastronomía, de primera vez, pues este concurso, está demostrando, que sí, que sí, que busca los rincones, de conocer todos los rincones, que son muchos, y todos merecen la pena. Que no hay que encontrarlo en un Sevilla, en un Madrid, porque estábamos hablando, de que, de que, en esta tierra de Cádiz, hay un boquetito, donde poder degustar, los mejores platos, no hay que decir, en un Cádiz, o en un Sevilla, o en un Huelva, en cualquier sitio, cualquier rinconcito, por un pequeño que sea, te puede llevar, una gran sorpresa. ¿Notas también, esas dificultades, los sitios pequeños, para dar a conocer, cierta gastronomía? Bueno, pues sí, es verdad que, mientras más pequeño, en este caso, la muela, que tiene 140 habitantes, la verdad que los principios, no son nada buenos, son principios que, tú te tienes que hacer, con tu clientela, porque tú, con 140 habitantes, que hay en el pueblo, no puedes comer, y mantener un negocio, cuesta mucho dinero, entonces, bueno, gracias a, a ponerle mucho cariño, a la cocina, al cliente, y, y bueno, vas creciendo, te vas dando a conocer, y, y bueno, eso es. ¿El plato de carta este? No, este no es plato de carta. No, si la gente lo pide, yo, la verdad que, hay veces, hay veces que puedo, y otras veces, pero si el cliente me pide, algo que no viene en la carta, también se lo pongo. Porque 140 habitantes, imagino, cuando estarás a tope, será el fin de semana, ¿no? Bueno, nos llevamos alguna sorpresilla, los días de semana, sí, porque, bueno, estamos en un sitio ubicado, que, con el tema del parapente, la bicicleta, la escalada, el extenderismo, en fin, y la verdad que, hay martes que son mejores que un sábado, que no es lo normal, pero bueno, también ocurre. Bueno, nada, el aceite de oliva también presente en este plato que nos trae, en tierra de aceite, tiene que tener un buen aceite, tierra de aceite como algodonales, aquí hay muy buenos aceites, olvida algodonales, bueno, toda la sorranía, todo lo que está bien, y tenemos buenos aceites, sí, la verdad. Bueno, ¿por reserva funcionáis o cómo funciona? Sí, la verdad es que sí, hombre, obviamente si llega un cliente de una reserva, lo atendemos igualmente, ¿no? Pero que, lo suyo, lo suyo es que hagan reserva. Por eso es que tú decías, ¿no? Una comida el lunes para 20, pues, conviene avisar más para que así. Sí, sí, más que nada porque tenga su mesa preparada, el cliente esté bien atendido, y, y que le pongamos la mesa lo que ellos realmente quieren, y disfruten, que para eso van a, a esos sitios, a disfrutar de la comida, del paisaje, y de todo, ¿vale? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te tenía que decir otra cosa, ¿vale? Y aprovecho que, bueno, tengo otro restaurante en Olvera, ¿vale? Se llamaba Barcon San Diego, y, y otro que vamos a, pronto vamos a inaugurar, en Grazalema. Ah, ¿vale? ¿Ha visto la idea que yo te he dicho, de que nos vamos a coger y vamos a visitar? Vamos a hacer una ruta, a una ruta. Con estos sitios, porque hablamos con Diego, y, y lo que tenemos que enseñar esos sitios, curro, para que la gente encuentre los rincones. Pues sí, pues sí. Porque ahora mismo, la gente se dice, sí, ¿verdad? Hoy en día en redes se puede buscar todo. Pero nosotros vamos a visitar esos rincones. Abre pronto en Olvera y en Olvera. En Olvera llevamos dos años, que se llamaba Barcon San Diego, y Grazalema, en breve, para el día 24, para junio, queremos abrir. ¿En Grazalema? Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa para publicidad, que no nos han traído el plato de momento, así que es lo que nos lo traen. Vamos a publicidad, no se lo pierdan, seguimos aquí en directo desde el Rosalejo. Vamos a tardar un poquito, un poquito, de verdad, el tiempo que preparamos aquí para comer. En el resto, y ya estamos desde aquí de nuevo, nos vamos a publicar. Pues hasta ahora. Pues las 11 y 48, la verdad que platos espectaculares, como había dicho Antonio, hacemos una breve pausa, y enseguida volvemos aquí, en directo a la sierra, con el concurso Che Sierra de Cádiz, la sexta edición, la final.